Amor mío ¡Rico! ¡Rico! Amor mío Te abordo en vida no puedo seguir Y siempre pensando en que muero sin ti Buscando en cada minuto un consuelo en los demás Arrogando que el dedo de Dios toque la dureza de tu corazón A ver si me permites volverte a tener Un día más solo eso quiero Un día más para poderte dar como nunca mi ser entero Y si me dejas volverte a tener Yo te lo juro que no volveré A darte tan poco amor Pues ya comprendí mi error Muy bien sufrir es no saberte amar Pero te lo juro no puedo más Si puedes oírmelo Te pido tan poco amor Escúchame Con mucho cariño Para el club de fans del Grupo Carabos ¿Dónde están las niñas gritones? ¡Sabor! Un día de cocina Un día más Poder Poder Te da como nunca mi ser entero Y si me dejas volverte a tener Yo te lo juro que no volveré A darte tan poco amor Pues ya comprendí mi error Fue mi estupidez no saberte amar Pero te lo juro no puedo más Si puedes oírmelo Te pido tan poco amor Fue mi estupidez no saberte amar Pero te lo juro no puedo más Si puedes oírmelo Te pido tan poco amor Escúchame Para, para